¿Quieres crear tus materiales educativos en video o podcast y no sabes cómo? Mira este módulo y descúbrelo. Bienvenidos al primer módulo de este taller en el que aprenderás a crear tu propio material educativo en formato podcast. Iniciemos. ¿Sabes qué es un podcast y qué ventajas tiene implementar esta herramienta en la educación? Los podcasts son una serie de episodios grabados en audio, mp3 o web que son transmitidos online u offline. Tienen un tema específico, uno o varios presentadores. Nos permiten desarrollar la creatividad, la escucha activa y poner a volar la imaginación. Pueden ser de diferentes formas. Pueden ser en formato entrevista, informativos o individuales. En la educación son un gran aliado para obtener resultados de aprendizaje en los estudiantes. Por eso te contamos cuáles son los beneficios de implementar los podcasts en tus clases. Uno. Es una alternativa inclusiva, especialmente para los estudiantes con dificultades de atención o visuales. Dos. Es innovadora y promueve la participación, ya que capta la atención de tus estudiantes y da lugar al intercambio de opiniones y del conocimiento en el aula de clase. Tres. Refuerzan el aprendizaje de otros idiomas, debido a la constante escucha del idioma que tus estudiantes quieren dominar. Cuatro. Puedes ser escuchado en cualquier momento y desde cualquier dispositivo electrónico. Incluso, puedes aplicar esta herramienta de manera individual en trabajos en casa para potenciar el aprendizaje autónomo en tus estudiantes. O de manera grupal en el aula de clases para estimular el aprendizaje colaborativo. Ahora que ya conoces qué es y sus beneficios, estás listo para aprender tres pasos para crear un podcast. Uno. La preproducción. En este paso, debes elegir el tema principal, el resultado de aprendizaje que quieres obtener en tus estudiantes por cada episodio y redactar un guión que debe contener el saludo de bienvenida, la presentación personal del presentador, la presentación del programa, la presentación del invitado en caso de ser una entrevista, la presentación del tema educativo que abordarás, el desarrollo de todo el contenido informativo y finalmente la despedida. Dos. Producción. En este paso, ensaya las entonaciones antes de grabar. Graba en un espacio donde exista el menor ruido posible. Y si no tienes micrófonos, no te preocupes. Utiliza la aplicación de grabación de tu celular, exporta el audio y edítalo en tu computador. Tres. Postproducción. En este paso, editamos y colocamos los efectos de sonido necesarios para nuestro audio podcast. Puedes usar programas como Audacity o Adobe Audition, donde puedes grabar y editar fácilmente tus audios. Finalmente, te recomendamos valiosos consejos que te ayudarán al momento de crear tu propio podcast educativo. Crea un podcast para cada tema o subtema y no grabes toda una unidad de estudio en uno solo. Utiliza una voz de acuerdo al contenido, que sea entusiasta y motivante, con tonos que transmitan emoción y rigurosidad del tema. Haz énfasis en las ideas que deseas resaltar. Y por último, realiza audios cortos, que duren entre 4 y 10 minutos. Hemos llegado al final de este módulo. Para conocer más información sobre modelos de guiones, ejemplos de podcast y herramientas para la creación y distribución de estos, descarga la guía de cómo crear un podcast educativo que en el SEDU hemos creado para ti.